Estamos haciendo algunos dispositivos analógicos en el cual únicamente pueden medir hasta 3 GAUS. Entonces, desde 3 GAUS para arriba, desde 2 GAUS, 3 GAUS, ya no lo pudieran medir. Entonces nos pidió que este sensor fuera parte de una electrónica para poder monitorear campos magnéticos y poder ahora sí tener la certeza de que el futuro ya tiene un campo magnético que exige PEMEX. Entonces, esta es una tarjeta en la cual nosotros la diseñan, se fabrican y se van a ensamblar todos los componentes electrónicos. En esta parte que ven, aquí va, va a ensamblar el MEMS, el SOP, el compañero ya comentó. Y toda esta electrónica nos va a servir para poder acondicionar, o sea, eliminar ruidos, ruidos concretos por los mismos compresores, por la balastra, por la mala alimentación que hay en un edificio. Y por todo lo que conlleva el ruido a nivel industrial, ¿no? Sobre todo en TAMSA, que cuando pegan los tubos, le veía un estruendo espantoso. Entonces, eso pudiera ocasionar ruido al sensor y nos pudiera dar lecturas malas. Entonces, toda esa electrónica me va a ayudar a eliminar esas consecuencias. ¿Esa tarjeta que están haciendo para TAMSA, cuándo estarían en disposición de entregarla? Ya, yo estimo que al más tardar un mes, ya estaremos entregando, ya estaremos entregando, finiquitando el proyecto ya, finalmente, ¿no? Costó mucho trabajo, fue mucho esfuerzo. Fueron años de investigación, ¿sí? Porque linealizar un sensor no es fácil, es muy complicado, pero lo logramos. ¿Linealizar un sensor es un sensor? Exactamente. Tener una respuesta sin ruido y que, finalmente, nuestra entanza, lo que van a hacer, lo van a usar operadores, que algunos tienen, no tienen una licenciatura, son técnicos y, en el cual, esta cosa lo van a dejar como ellos quieren y debe de funcionar bajo esas condiciones. ¿Cuántas tarjetas tendrían que estar? Diez, ¿no? ¿Cuánto tiempo les costó este proyecto? O sea, ¿cuánto tiempo invirtieron en todo el desarrollo? Bastante tiempo, mucho, yo creo que más de tres años. Sacar el diseño del sensor, el modelo matemático, pruebas, obviamente la primera no salió, fallas y fallas, fallas y fallas. ¿La única finalidad, entonces, es matizar el ruido? Exactamente, y aparte de que podamos detectar campos magnéticos en tubos que fabrica TAMS, en el cual él le dé la certeza de decir, bueno, yo este tubo que estoy sacando a la venta tiene este campo magnético 2G. ¿Cómo afecta el campo magnético? Ok, cuando lo venden a Pemex, en Pemex, obviamente, cuando van a suministrar el grubo, meten esas tuberías, entonces, el que va a soldar, al momento de unir el tubo, pues, le va a generar un arco, en el cual le va a impedir sellar huesos tubos, que haya unión. Entonces, el que va a soldar, nunca lo va a poder hacer. Si tiene campos magnéticos arriba de 5 Gauss, nunca va a poder soldar esos tubos. Por eso, Pemex, le dice, es que necesito que el tubo tenga menos de 5 Gauss. ¿Cómo lo vas a ver? Y así evitar fugas. Lo van a evaluar con esa tarjeta. Exactamente. Y eso hace que el tubo sea más seguro y se evite el fugas. Exactamente, y aparte, Pemex, por norma, le dice, es que el tubo tenga tanto de Gauss de campo magnético. ¿Gauss? Gauss, se mide en Gauss, en campo magnético. Ok. No, 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 no ¡Gracias!